Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Justicia para Todos por las pantallas de Diario El Centro. Estamos hoy en las locaciones del Cuerpo de Bomberos de Talca. Agradecemos a ellos a través de su superintendente, Pablo Cáceres. Y tenemos esta vista maravillosa, recordando también la labor de cada uno de sus mártires y, por supuesto, esta labor encomiable, voluntaria y gratuita que realizan para ayudarnos día a día con respecto a los temas de los incendios y muchas cosas más. Un fuerte abrazo para cada uno de ellos. Pero estamos con un tremendo invitado y vamos a desmitificar varias ideas que existen al respecto y, por supuesto, conocer parte de su trayectoria en lo humano, pero también cuál es su función principal hoy en día. Estamos con el gran maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jans Pérez. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Un tremendo abrazo poder conversar en este lugar tan significativo. Es un lugar místico. Sí, tiene elementos. Obviamente hay tradiciones, yo creo que eso hay que destacarlo siempre, tradiciones que enseñan, que enseñan servicios, que enseñan abnegación. Yo creo que eso tiene un elemento muy llamativo que es bueno tenerlo siempre presente. Sebastián, usted está de visita por la región del Maule, ha tenido bastantes actividades y movimientos, tengo entendido que desde el día de ayer, celebrando y festejando algunas logias en particular. ¿Podría contarnos cuáles son y qué lo trae por estos lados? Bueno, la visita es con motivo de dos aniversarios bastante importantes. Dos logias que tienen una tremenda historia y trascendencia dentro de la realidad de Talca. Dos logias que son muy importantes en la misma historia de la masonería del Maule, que es la respetable logia Volten, número 18, que cumple 109 años, y la logia Reforma, número 40, que cumple 112 años. Son momentos importantes desde el punto de vista de reconocer todo su aporte a través de sus hombres a lo que es la realidad histórica de esta ciudad. Distintas personas que son destacables en la vida cívica, en la vida política, en la vida profesional, médicos, por señalar, educadores, y que han sido parte de esta historia tan importante para nosotros que venimos a destacar en esta visita. Así es. Y en su labor como gran maestro de la gran logia de Chile, una institución de muchísimos años también en nuestro país, la cantidad de labores que tiene es un trabajo de tiempo completo y bastante intenso. ¿Es su segundo periodo, tengo entendido? Así es. Bueno, esto es un cargo que hoy día los tiempos han cambiado, las instituciones evolucionan y los niveles de exigencia son mucho mayores a lo que era antes ejercer este cargo. Y bueno, es un cargo que cumple labores direccionales, pero que también se vive mucho el contacto con las logias. Tenemos logias desde Arica a Punta Arenas, 250 logias, con algunas ya en proyecto. Y nuestra institución ha cumplido este año 161 años. Desde 1862 ha estado, digamos, vinculada a muchos acontecimientos de nuestra república y donde a propósito de esta locación hay una conexión bastante importante con instituciones como bomberos y otras instituciones que realizan una labor hacia la sociedad, donde nuestros hermanos también encuentran un espacio de servicio que es importante. Y dentro de esta unidad que existe también, o algunos elementos que van compartiendo la institución como la masonería, de cuerpos bomberos u otras, ¿cuáles son los valores y principios que promueve la masonería también para, no solamente en los trabajos internos, sino en el tramuro con respecto a lo que se hace en su vinculación con la sociedad? Bueno, la masonería tiene una parte, su acción que es muy importante, tiene un carácter filantrópico. Y la filantropía usted la puede expresar dentro de distintas expresiones. A nosotros nos importa mucho el ser humano y el ser humano en términos de que hay que ayudar muchas veces a que se le pueda dar solución a problemáticas y en ese sentido nuestras logias desarrollan en todo el país distintas iniciativas, pero también colaborar a que el ser humano crezca del punto de vista de su formación moral, desde el punto de vista de manifestaciones a través de las cuales poder canalizar distintos talentos, distintos voluntades y que expresan, digamos, a partir de las logias una actividad más o menos permanente. No importa mucho la educación, hay corporaciones mazónicas de educación, hay muchos educadores que trabajan en el sistema público y que están inspirados fuertemente en nuestra doctrina, académicos, en fin. Hay distintas líneas en las cuales nosotros nuestros hermanos encuentran formas de canalizar su deseo de ayudar a que la condición humana se fortalezca y podamos ayudar a que la sociedad también se haga parte de estas problemáticas y de estos desafíos. De los desafíos como ser humano, pero también en sociedad, ¿verdad? Y en estos desafíos que como sociedad chilena estamos teniendo, ya hace varios años hacia atrás, nos encontramos particularmente en un año bien significativo. Pasamos desde un proyecto constitucional, se votó un plebiscito, estamos en otro proyecto, la contingencia ha sido bastante interesante, por calificarla de alguna manera. Y la visión de la masonería en el aporte en este desarrollo tanto humano como colectivo y la preocupación o la ocupación que tiene al respecto en este proceso sociopolítico, ¿cuál sería su mirada? Bueno, en primer lugar la masonería está formada por ciudadanos. Personas que están en la realidad social, que tienen opinión, nuestros miembros tienen las distintas visiones que puedan tener, digamos, dentro de las distintas opciones que se dan en los debates de una sociedad. Ahí está la tolerancia. Exactamente. Y en ese sentido, como somos una organización tolerante, una institución que se sostiene fuertemente en el diálogo, en la conversación, obviamente buscamos canalizar hacia la sociedad esa misma perspectiva. Nuestra adolescencia es una institución que enseña la convivencia humana, que enseña a convivir, que fortalece aquellas éticas que ayudan a la convivencia. Y en ese sentido, usted hablaba de tolerancia, la tolerancia es fundamental. El respeto a quien tenemos al frente, porque todos somos personas que merecemos ser escuchados y que merecemos el respeto en el momento en que emitimos opinión. Por lo tanto, como escuela de moral, sostiene fuertemente su acción desde el punto de vista de que debemos ayudar siempre al entendimiento entre los seres humanos, debemos ayudar siempre a buscar la solución de problemas. Y, por cierto, en ese sentido, hemos hecho aportaciones a los procesos de búsqueda de una nueva Constitución, hemos elaborado documentación, hemos ido a entregar opinión oficial de la Gran Logia de Chile, que es la entidad que agrupa todas las logias de nuestra obediencia. Hemos ido a entregar esa opinión en las instancias que se han creado para esos efectos dentro de los dos procesos, en el anterior y en este también. A nosotros nos importan mucho aquellos principios sobre los cuales se va a sostener un nuevo texto constitucional, la valoración de la condición humana, el respeto a los derechos que emanan de la condición humana. Nos importa mucho la tolerancia expresada eficazmente dentro del texto constitucional. Nos importa mucho que el Estado no tenga ninguna mirada confesional ni ninguna mirada ideológica en específico. Porque, bueno, todos tenemos la posibilidad de concursar en la alternancia en el poder y cada grupo humano elevará propuestas que serán sometidas a la consideración de la ciudadanía. Pero nos importa mucho que no haya una mirada hegemónica sobre cómo se construye el Estado y su institucionalidad. Así es. Uno de los principios que promueve la mazonería es el laicismo. Y un Estado laico. Y en ese desarrollo sería interesante comentarle a la ciudadanía, a aquellos que nos están viendo, nos están escuchando, nos están siguiendo por las pantallas de Dinero Centro, ¿qué podría contarle a usted al respecto? ¿Por qué es necesario esta...? Entiendo que va en la línea que usted menciona, la visión de una visión que no sea hegemónica de la sociedad, sino de que somos diversos, tenemos diferentes tipos de creencias u opiniones en ciertas líneas. Y, en profundidad, ¿cuál sería la visión de la mazonería al respecto? Bueno, cuando pensamos en respetar la condición humana, tenemos que entender que esa condición humana se expresa en distintas miradas, frente a toda la diversidad de problemáticas que contiene una sociedad humana. Y allí están las ideas religiosas. Nosotros respetamos todas las misiones religiosas. Las defendemos como un derecho, ¿no es cierto?, que tiene cada persona a profesar, la religión que quiera, el marco de creencias que considera adecuado. Pero siempre hemos considerado que es un riesgo enorme para la democracia, para la libertad, cuando se impone una mirada en específico. Y no solamente se impone, sino que trata de imponer determinada visión. Y, en ese sentido, ese es un tema para nosotros esencial, para la democracia y para toda institucionalidad sana. Tiene que ver también con ideas políticas que a veces, ¿no es cierto?, tienen una mirada hegemónica. Y las ideas políticas hay que concursarlas en la democracia, de modo transparente. Y, bueno, la ciudadanía puede tomar una opción en un momento, como ha ocurrido en nuestro país, tomar otra opción. Pero siempre tenemos que tener claridad de que es la diversidad que compone una sociedad. Van a haber miradas que son absolutamente distintas. Y es legítimo que así ocurra. Estamos hablando hace poco un momento de una logia alterna, ¿cierto? Voltaire decía, daría mi vida para que tú, ¿no es cierto?, puedas exponer lo que... y no callarte, digamos. Porque en eso consiste precisamente el libre pensamiento, la posibilidad de que respetemos lo que somos en diversidad dentro de una sociedad, más ahora que hay, digamos, muchas miradas que surgen en un tiempo histórico, en una época distinta, dicen muchos ya. Y yo creo que efectivamente estamos en una época particularmente distinta a la humanidad. Sí, sí, efectivamente esta época distinta con las nuevas tecnologías y comunicaciones hacen que la información sea de más fácil acceso, que se conozcan otras realidades, que se puedan tanto tolerar o aceptar o a la vez cuestionar otras ideas. Pero entiendo que la promoción está dentro del respeto. Hay que respetar la idea diversa, obviamente dentro de ciertos marcos. Algunas ideas podrían ser demasiado crudas, digamoslo así. Y en esa línea, todos los años entiendo que la masonería, la gran logia pone alguna temática o algún principio o algún valor a destacar. No sé si este año también sigue en esa misma línea. Sí, bueno, a propósito de nuestro llamado permanente al diálogo, a propósito de nuestro llamado permanente a que haya un debate elevado y sobre todo ilustrado dentro de las problemáticas de nuestro país, hemos llamado especialmente al entendimiento como una necesidad imperiosa. Hay demasiada confrontación, hay una forma de debate que es muy nociva. A veces yo diría que tiene alcance incluso antidemocrática la forma como se debata. Y bueno, hay a veces debates más que tienen que ver con causas puntuales y no con contenidos que tienen que tener cierta permanencia en el tiempo para consolidar institucionalidad, para consolidar ideas, fuerzas que un país necesita para avanzar hacia objetivos trascendentes. Entonces, en ese sentido, para nosotros, el entendimiento en paz y justicia se ha convertido, ¿no es cierto?, en una divisa que hemos levantado, pero siempre en el sentido que son temas que debemos ayudar a conversar. El entendimiento pasa necesariamente por conversar adecuadamente, debatir adecuadamente y dentro de la legitimidad que dan los espacios democráticos. Sí, es necesario fomentar y subir también el estándar del diálogo democrático, pero con la palabra, el respeto también, el respeto debe ser fundamental. A veces nos topamos con algunos espectáculos, con aquellos que deben promover eso, por ejemplo, en el Parlamento, que debería efectivamente ser el ejemplo, por eso es importante mantener ciertos estándares y decoro en la expresión y en el ejercicio de nuestros derechos. El diálogo es fundamental en esa línea. Bueno, hemos sostenido, en ese sentido, hemos sostenido la importancia que tiene el ejemplo que dan los liderazgos. Usted representa una opinión, representa un conjunto de votantes que lo eligieron, representa una opción política y las nuevas generaciones observan. Observan a esas personas cómo exponen lo que dicen y en ese sentido siempre tenemos que pensar que quienes ejercemos algún liderazgo, cualquier especie, cualquier nivel, siempre tenemos que dar un ejemplo sobre la corrección de la forma en que deben hacerse las cosas. Entonces, un liderazgo airado, agresivo, descalificador, hace entender a las nuevas generaciones que esa es una forma normal. Y una forma legítima también. Legítima, claro, sobre cómo deben llevarse las cosas. Y en ese sentido, hemos hecho muchos llamados a que haya una forma adecuada que permita también arribar al resultado. Imponer una mirada contra todo, digamos, todo sentido común, contra un bien general, ciertamente no es el mejor camino. Eso es muy cierto, muy cierto. La idea es dar el ejemplo en esos liderazgos y en este liderazgo que usted decidió voluntariamente también asumir con lo que implica tremendamente una responsabilidad absoluta y en esta responsabilidad entiendo que todos los liderazgos buscan también dejar algún sello en la gestión. El sello que quiere dejar usted en su gestión como gran maestro de la Logia de Chile. ¿Cómo le gustaría también ser recordado dentro de esta gestión? Bueno, yo creo que siempre cuando uno dirige una institución donde hay siempre mucho debate, mucha exposición de idea, punto de vista distinto, el gran objetivo es que esa institución después que uno ha pasado permanezca unida, permanezca con una mirada superior respecto a sus propios objetivos y la forma en que se desarrolla. Eso yo creo que es una, sobre todo en estos tiempos complejos que hemos vivido, nos ha tocado un periodo bastante difícil desde el punto de vista de lo que significa hacer institucionalidad. una mirada de la época en que mucha gente ve a las instituciones como algo anacrónico, como algo que no responde, digamos, a motivaciones causales. Y en ese sentido es un tiempo difícil. Hemos vivido un estallido social que es en gran medida también una reacción frente a las institucionalidades existentes en el país, no solamente con el Estado, hubo una reacción fuerte hacia distintos tipos de instituciones. Todas sintieron, de alguna manera, un nivel de crítica y en algunos casos de agresión. Bueno, vino el estallido, o sea, después del estallido social vino la pandemia que también generó una condición anímica que no era precisamente contribuyente a propósitos organizacionales e institucionales. Estamos en un tiempo donde determinadas tendencias van contra aquello que signifique obligaciones, deberes, responder a una mirada común. Entonces, en esa época tan compleja que nos ha tocado vivir, tenemos que hacer esfuerzos adicionales y tenemos que hacer los aportes que significan en ese sentido y cumplir la función para la cual existimos. Así es. Esto es, en el caso nuestro, en términos internos, ayudar a la consolidación de miradas éticas y concepciones y fortalezas éticas que son importantes y que son parte de nuestros principios, nuestros miembros, para que estos miembros puedan proyectar hacia la sociedad esas convicciones éticas tan importantes para una mejor convivencia y para ayudar a mejorar la sociedad dentro de lo que puede ser nuestro esfuerzo cotidiano, individual y colectivo. Por lo tanto, si logramos cumplir eso, digamos, desde el punto de la satisfacción y del logro direccional yo creo que es muy importante. Ahora, hay metas que no hemos fijado internamente, determinados desafíos, se han introducido algunos cambios, se han aplicado algunas políticas, etc. Y dentro de ellas yo creo que es muy importante sacar un poco a la masonería de las sombras, como lo perciben sobre todo las generaciones jóvenes que piensan que la masonería es algo claro, conspirativo, oculto, mostrar que que se trata de una organización formada por personas de la cotidianidad, de la ciudad, de la sociedad y que están trabajando por buscar ser personas mejores, ser personas que aportan de alguna manera a las necesidades de la sociedad y en ese sentido yo creo que eso ha sido un logro importante, hay una mirada de la masonería, estamos en los espacios donde la gente está de alguna manera debatiendo, en las redes sociales, a través de los medios que ha generado la tecnología, también hemos puesto especial énfasis en la valoración de la mujer en el mundo iniciático, expresada muy potentemente a través de la gran lujer femenina de Chile, en fin, hemos puesto mucho énfasis en lo que significan las obligaciones, las nuevas obligaciones éticas que surgen dentro de un mundo que es cambiante y donde tenemos que tener las respuestas como siempre la masonería ha tenido frente a la evolución que la especie humana va a sufrir, la adaptación al cambio, la adaptación a los cambios. Sebastián, quiero agradecerle el tiempo que está destinando para conversar con nosotros y me gustaría también que usted pudiera darle un mensaje a los jóvenes, a los jóvenes maulinos, a los jóvenes de la región del Maule, no solo en esta visita sino en la trascendencia de los valores y principios que promueve la masonería y de esa forma poder llamar a una reflexión con el objeto de que intentamos que podemos realizar cambios profundos no solamente en lo interno sino también apoyando a nuestra sociedad. Yo creo que el mensaje más específico que hay que darle hoy día a las nuevas generaciones es que los seres humanos tenemos una herramienta que es fundamental que es la comunicación y esa comunicación debe ser capaz de construir diálogos, conversaciones, poder entender lo que dice el otro no descalificar no mostrar intolerancia frente a lo diverso yo creo que ese es un gran desafío sobre todo cuando las condiciones hoy día tecnológicas tienden a aislar a las personas y se genera una especie de individualismo que es nocivo desde el punto de vista de la propia realización personal y más aún en lo que significa vivir en sociedad los seres humanos siempre vivimos en sociedad vivimos colectivamente y yo creo que las nuevas generaciones tienen que hacer un especial esfuerzo por sobrevivencia humana no necesariamente por una obligación social sino que los seres humanos vivimos en la conversación vivimos en la sociedad vivimos en el diálogo y eso tiene que ser tremendamente creativo y ojalá las nuevas generaciones sean mucho más tolerantes que lo que hemos sido nosotros así es así es bueno con este mensaje de unidad en lo social integración interacción la fraternidad también que es aquello que trae en la visita al gran maestro en la gran logia de Chile con esta mirada de la tolerancia y del respeto entre nosotros como seres humanos y a la juventud efectivamente no nos aislemos participemos de la vida en sociedad y veamos como estos cambios nos permiten esa sobrevivencia o supervivencia también en el desarrollo de nuestra vida y también de como raza queremos agradecer el tiempo que se ha dado con nosotros con Diario El Centro Sebastián sabemos que es una persona muy ocupada y que tiene una labor tremenda así que la despedimos de este capítulo de Justicia para Todos y lo dejamos absolutamente invitados cuando esté en la región del Maule por supuesto estaremos para darle cobertura a este mensaje de unidad y a este mensaje de tolerancia muchas gracias por su tiempo y despedimos este capítulo con un fuerte aplauso aquí por estar efectivamente en el cuerpo de bomberos de Talca con este tremendo escenario que nos facilitó a través de su superintendente Pablo Cáceres y lo despedimos de ustedes entonces estén con un fuerte aplauso muchas gracias hasta el próximo capítulo